Tres hombres y una mujer fueron capturados por el delito de tráfico de superfacientes en operativos de allanamiento en el municipio de Puerto Boyacá por efectivos de la Sesional de Investigación Criminal de la Policía del Magdalena Medio, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. Se logra, mediante la realización de tres allanamientos en el barrio Chambacú y Villaluz, la captura de cuatro personas, tres hombres y una mujer a quien se les ayudó en su poder un total de 832 dosis de marihuana, asimismo 30 dosis de base de coca. Según la autoridad, estas personas fueron capturadas en flagrancia a quienes se les incautó 830 dosis de estupefacientes y dos cartuchos calibre 38. El Departamento de Policía del Magdalena Medio indicó que eso fue un duro golpe a estructuras delincuenciales dedicadas al tráfico de estupefacientes en este municipio. Incautación de una gramera, 14 mil pesos en efectivo, producto de la venta de los estupefacientes y dos cartuchos. Estas personas fueron capturadas por el delito de porte, tráfico, comercialización de estupefacientes, fueron cobijados con medida intramural. Las tres personas capturadas deberán responder por los delitos de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes y tráfico y porte de armas de juego, las cuales fueron dejadas a disposición de la autoridad competente para que defina su situación jurídica.